Super Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4084 Super Astro Sol para este miércoles 27 de octubre. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo. Atentos ganadores, su número 3, 0, 7, 8, el signo Tauro, verifiquemos ganadores de Super Astro Sol. 3, 0, 7, 8, el signo Tauro, 3078 Tauro, delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario Felistad.